El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó el lunes a Atenas para una visita oficial y el gobierno griego ofreció entrenar a pilotos ucranianos. Hoy tenemos un importante resultado para la coalición aérea. Grecia entrenará a nuestros pilotos para los aviones F-16. Grecia ha sido un importante apoyo para Ucrania desde que empezó la invasión rusa en febrero de 2022. Ya ha suministrado a Ucrania ayuda humanitaria y material militar como vehículos de combate, fusiles Kalashnikov, lanzamisiles y munición. Por la noche Zelensky participó en una cena informal con líderes de la Unión Europea y de los Balcanes, a la que también asistirían la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe del Consejo Europeo, Charles Mitchell. Como parte de su gira sorpresa por Europa, Zelensky pasó el fin de semana por Suecia, Dinamarca y Países Bajos.